Y mi mano está en tu cintura, pero mírame tan junto, porque sentrás a la cruz, entonces tú, me vas a hacer. Te liandras por calles rumorosas, te liandras tranquila y silenciosa, sin tu saber yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien, que tu voz no me nombra, mi peligro amor, me da pena mirarte, y ya jamás, me verás suplicarte. Tu amor de noche me llegó, y un claro día se me fue, maldito el sol que se llevó, tus fundamentos y mi fe, la noche me hace algo al ver, enloquecer. Cae la nieve, esta tarde no vendrás, cae la nieve, y mi amor de luto está, esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve, y no vienes a verme. La noche me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Un mechón de su cabello, un mechón de su cabello, a un conservo para mí, un mechón de su cabello, que por fin le encontré, un mechón de su cabello, que desde hoy veneraré, para dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión, de que su amor recobraré. No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar, Si ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu pintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! Ya de aguantar a papá, decidí emanciparme Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme Un baile con chicas que estaban muy bien, que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar Quiero que vengas cariñosa Y me abrates al llegar Cuando me sientes tan dichosa Y te ríes al besar Tu nombre llena mi pensamiento Desde el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema Y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre Con ilusión castillos levanté Los vi caer, perdida fe Me desengañé Me desengañé Porque en el mundo Nunca Nunca Tanta farsa Imaginé Yo que en el creí Y que siempre fui Con mi corazón Con mi corazón En bandolera En bandolera A oriente fui Y vi lucir La luna como pabellón Quise al soñar Versificar Cantando al mundo La razón Escúchame Escúchame Dios de los cielos Tú que gobiernas Todo el mundo Aquí en tu sagrado suelo Hay niños sin saber reír Inshallah 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 Inshallah